Continuamos con Bramble, The Mountain King, episodio 4 Y nada, a ver como continúa la aventura de este niño en busca de su hermanita mayor Y nada, vamos con nuestra piedrita luminosa que nos ayuda en las zonas oscuras ¿Por dónde será el camino? I don't know, Rick No recuerdo mucho del episodio anterior porque hace, pues eso, un día que... Eh, que lo grabé LT y después RT para atacar a... Ostras Estamos viviendo Shadows of Rose The Resident Evil Village Puede ser Que seamos Rosemary Winters Si Bueno, no me quejo Pero sí que comparo, porque me gusta comparar, ¿sabes? Por ahí no tenemos espacio para pasar No hay ninguna flor, aparentemente está aquí Vale, sí Se está volviendo muy DLC de Shadows of Rose Por cierto, lo tenéis en el canal Si gustan verlo, pasaros Y tenéis Resident Evil 7 completo Y el DLC de Shadows of Rose completo En el canal, así que disfrutarlo Compartirlo, darle me gusta Sé que últimamente, pues, estaréis todos de exámenes Y demás Y demás Pero agradecería que os pasaseis Y dejéis por lo menos un me gusta en los vídeos Madre mía ¿Dónde está ahora la rosa? Hay que buscarla Y una vez buscada y encontrada Ahí tenemos Pues le vamos dando materiales Oye, no hay Más muñequitos de esos de madera Que son coleccionables No sé para qué servirán Igual en un punto del juego Nos dicen, eh Con los muñequitos de madera Ponlos aquí Y, no sé, haz una fogata O algo así Esto ya es cinemática Let's go Tremenda La estatua del king ¿No? Oh, nuestro pana Está sonriendo Igual nos ha echado una mano Es legal llamar mano a una piedra Mano de piedra Madre mía No sabía yo que podríamos mantener este botón Para sacar la piedra esta Vale, ¿qué procede? Deberíamos pegar un salto Sí, ¿no? Vale, we got Ong Vale, me morí Me morí Y creo que hay un Un boss aquí o algo, ¿no? Debería agacharme, ¿no? Ah, claro Si me ve la flor Cagué Vale Vamos pillando el concepto Corre Aquí imagino que tendré que hacer zasca Oye, oye Me comen Me comen igualmente He sacado la piedra No se supone que sacando la piedra Quitamos la mierda esa de la flor Esa es la teoría Pues nada, poquito a poco Claro, si yo saco mi movidinha No afecta Vale, cagué completamente O vamos a morir dignamente No pasa nada ¿Por qué no se le quita La flor? Alguien sabe Ahí la tos Madre mía Que vuelve Es como un bumerán La lanzas y vuelve No sé cómo hacerla, ¿verdad? Ah, es verdad Que había que hacerla El hadouken Vale, vale Es mantener el gatillo Para apuntar Y el otro gatillo Para disparar La vaina esta Menos mal Que nos ha dado tiempo A lo mejor cuidado aquí No queremos problemillas Espero que haya punto de guardado Como no vemos ningún simbolito de guardado En este juego Pues no sé Cuando se guarda y cuando no Vale, me agacho 1, 2, 3, 4, 5, 6 Let's Saca el hadouken No funciona ¿Por qué no funciona esta vez? Maldita bullshit Ah, volvemos a empezar Desde el principio Como nos gusta a todos Ya sabéis que El tema del sigilo En los videojuegos A mí no me gusta ¿Por qué? Porque te quita un tiempo Que a lo mejor no quieres gastar En esperar Que sucedan ciertas cosas No os pasa a vosotros Se llama impaciencia Ya lo sé Pero este tipo de Secuencias Que tienes que esperarte Y tener paciencia Y todo eso Repetirlas una y otra vez Acabas partiendo el juego Por la mitad Al menos yo Por eso He rajequiteado el cathead Que intentaré grabarlo Mañana si puedo Pero en el cathead Uff Llevo unos días Intentando un boss Que no puedo Vale Me voy a poner aquí Más cerca Y vamos a estudiar Bien la situación 1, 2, 3, 4, 5, 6 Se cierra Corremos Vale Es aquí Había que ponerse Justo debajo De la cosa esta ¿Se habrá guardado? No creo Vale Siguiente punto ¿Cuál es? Imagino que las hierbas Estas Este niño No corre una mierda ¿Era por dónde? Por aquí Y me pongo acá Vale ¿Cuál es el objetivo Ahora? Saltar aquí Bueno Por lo menos Ya no llega O eso quiero pensar O tengo que apuntar Y hacerle tasca No lo sé Y como no lo sé Vamos por aquí Fuera ¿No? Curioso Cuanto menos ¿No? Me gusta Que los niveles Sean diferentes Y no te metan Siempre La misma mecánica De Corre Llega un salto Escóndete Que te metan Lo de la El Hadouken Este no está mal Vale ¿Ahora por dónde? Debería cruzar por acá Y ahora Trepar por aquí Y nos fuimos De una Acabamos a la una Ah Se puede trepar La estatua Cabe Sube niño Por cierto Los vídeos Los estoy subiendo En 1080 Pero Vuelve Insisto Son 1440p Reducidos A 1080 Por tanto Esos 1080 Tienen mayor calidad Que 1080 reales Así que Ojo Cuidado con la calidad Solo hacen Pues eso Los streamers Que están Haciendo Directo en Twitch Como lo que Retransmiten En la pantalla Son 2k Y como el máximo Que te deja Twitch Streamear Son 1080 Pues son 2k Reducidos Así que Explicado eso Seguimos corriendo A la velocidad De la tortuga Me extraña Me extraña Que las casas Se muevan Así Pero bueno Confiaremos En que puede Darse tal Caso Eh El pana Sácanos de aquí Crack O me ha matado Nos ha salvado La vida Putísimo amo Uh Las texturas Habéis visto Ha tardado un poquito En cargarlas Pero bueno Es un indie Un indie Que se ve que flipas Lo cual me parece raro Vale Vamos a mirar Cuanto llevamos De grabación Vale Quiero que los episodios Sean De literalmente Media hora Cada uno Un poquito más Si se nos va de madre Con alguna cinemática O tal como el episodio anterior Pero que no dure mucho más De media hora Que sea Pues eso Como una serie de Pokémon Del Folagoro Aviso de las madres Desesperada Oh Dios La verdad es que está curioso Como en cuanto empieza la noche En este juego Empiezan las cosas macabras ¿Esto que es? Si una piedra seica Ahí están los planetas ¿No? Arriba Hay una madre Que pierde al bebé Supongo Y el demonio Que se lo lleva Eso es lo que Interpreto Y aquí pues Serán las típicas Señales de humo Típicas de De Escandinavia ¿No? Y de por ahí Ojo Se ve en el parkour Nada ¿Se puede subir aquí arriba? Parece que sí Pero Ostras Cagué O no cagué Sí, sí cagué Porque este niño No sabe nada Un poco A ver A ver Saltas Saltas Salta de una Y saltas Y ya está Vale ¿Qué habría que hacer aquí? Empujar este palo Está claro Que nos Ah, hay que trepar allí A la izquierda ¿Lo veis? El musgo Habría que hacer así Y ahora Empujamos el palo ese Habría que bajar otra vez Y ese palo Ahora supece de puente ¿No? Y nos fuimos de una Acabamos la una Empuja Ah Hay que mantener L Opa Casualmente Es del tamaño Perfecto ¿Qué hay por aquí? No hay nada ¿No? Iba a decir Vamos a la hoguera Que hemos visto antes Apagada Que solo echaba humo Y guardamos Como si fuera el Dark Souls Este juego está muy guapo Pensaba que me iba a aburrir O algo así Pero no Tremendo jugador Lo estamos trayendo Cada pasito que das Es todo diferente Pasan cosas chulas Eh Hemos llegado a la intro De Resident Evil Village Puede ser Con el espantapájaros Sí Hostia Tremendo miniaturón Miniaturón Que se nos presenta aquí Delante de vuestras narices Es un boss ¿Se puede hablar con ella? No se da un poco de mal rollo Va vestida como Alice Madness A ver A ver Si no se puede interactuar De ninguna manera Y te ponen aquí Un caminito Seguro que se va a levantar Y nos va a perseguir Pero vamos Lo sabemos Todos Y los que no están suscritos Se hacen miembro del canal Para Para comentarlo Oye Oye Un montón de De cosas aquí ¿No? ¿Por qué me deja examinar Pero no hay nada Que pillar? Lo suyo sería Que hubiese una llave ¿No? O algo ¿Cómo se copia Del God of War Ragnarok Como si God of War Hubiese inventado Las Las tirolinas ¿No? Y todo eso Y las barquitas Vale Vamos corriendo Va a haber otro hill Con el Con el violín ¿O no? Vale Chequéate esta Opa Estoy seguro Que me ha dejado Un montón de cosas Pero Ostras Son los sin corazón Del Anda Mira Los puedes ir espantando Con esto ¿No? Los sin corazón Del Kingdom Hearts No sé No parecen Tampoco Bichos malos ¿No? Aún así Hay que ahuyentarlos Por si acaso A ver Aparte En que voy De repente Me bajan Los FPS Igual es porque Hay mucho Bicho Ya va bien Esto lo estoy sacando Para que veáis Algo Igual En el vídeo Se ve oscuro Vale ¿Qué procede? Aquí Aquí ya hemos estado ¿No? Hemos dado la vuelta Creo Seguramente Nos persiga La crucificada Esa No lo sé Como no lo sé No quiero desvelar datos Ah Vale Podríamos trepar Por aquí ¿No? No Ah sí No sin antes Vale Aquí solo vemos Que La puerta Está cerrada Y podríamos abrirla Con esto Pero tiene que ser Por dentro Por tanto Habrá que hacer La de Spider-Man Y nos fuimos En una Acabamos la una Hay un atajito Como en Resident Evil Village Que entrabas Por el tejado Y había un hombre lobo Vale Vale Guay Esto fuera Tomar por cul Ahora tenemos Una manivela Ajá Y me tengo que Trepar yo ¿No? Ahora hago así Y todo esto Para romper Esta vaina Ahora tenemos Una tremenda Barca Que podemos usar Para salir Fuera Salir fuera Que estaba Construido Por esta planta Y ahora ya Todos felices Y ahora salgo aquí Y debería estar La barca ¿No? La barca ¿Por dónde se pilla? Debería ser Más evidente Y marcado Por la cámara Así que Vamos a retroceder Un poco Igual La barquita Se ha chocado Por aquí Deberíamos Verla ¿No? Sí Aquí está Oh Fuck Y la agárrate A la madera Eres Muy tonto Niño Por suerte Había Checkpoint Lo que no sé Si estaba La planta ya quitada La de arriba O tengo que hacer Todo de nuevo Si la barca Ya no está Bueno Por lo menos Hay checkpoint Y este niño No tiene triple salto Tampoco Tampoco es que Estemos desbloqueando Habilidades O O cosas así Vale Tenemos la opción De entrar ahí O agacharnos Y venir aquí Porque hay un secreto ¿No? Efectivamente Había un secreto Seguramente En la parte Aquella Que nos dejamos De la puerta Donde estaba La ratilla Y todo eso Nos dejamos Otra movidiña De estas Vale Podemos entrar ahí Pero Podemos mirar Por la ventana Ostras Que mal rollo ¿No? Parece la casa De la Dimitrovskis Corre Niño Corre Open the door ¿Qué hay aquí? Ostras Está todo en llamas ¿Será el nuevo Silent Hill? ¿Eh? ¿Qué es esto? Es un poquito De nada ¿Eh? Añadir mezcla No entiendo Una llave Recoger Añadir mezcla No sé No sé qué estamos Haciendo Ni el objetivo Pero Vamos haciendo Una mezcla Tiene pinta ¿No? Vale Tienes que hacer Más Y círculo En la cazuela No tenemos más ¿Dónde se pilla El más? Esto es más Vale Más y círculo En la cazuela No me ha dejado Elegir Es automático ¿Y qué más? ¿Qué hemos...? Ah Vale, vale Igual la hemos cagado Ahora hay que pillar Los ingredientes Que necesitamos ¿No? ¿Qué sería? ¿Esto qué es? Cuadrado No Esto Y esto Y ahora lo echamos A la cazuela No sé dónde estaba El otro papel Pero bueno Vale Ahora hace falta Cuadrado Y círculo A ver ¿Dónde estaba el papel? Tampoco tenemos Inventario Así que Who knows Rick ¿Esto qué es? Este sí hace falta Y hace falta Círculos ¿Será así? Es que no sé Dónde está el papel Ahora mismo La verdad ¿Pensáis que funcionará? No Hemos hecho Un círculo gigante Hace falta Círculos chiquititos Vale ¿Dónde estaba el rombo? No Tampoco Este ¿Dónde estaba el papel? Claro Si el papel estaba en un cajón A ver Estaba aquí ¿No? Vale Pero este no nos soluciona Todo Nos ha solucionado El primer Puldet Ostras Pues aquí nos falta Algo Habría que pillar Círculo Pero es que Te pilla un círculo Grande Habría que pillar Como cuatro círculos Chiquititos ¿Cómo se hace eso? Eh Esto Vale Vale Lo tenemos Mezclamos así un poquito Triqui triqui No sé qué Lo tenemos Y ya se abre la puerta Perfecto Tenemos aquí un símbolo De Pues eso De De Satanás ¿No? Satánico ¿Qué hay aquí? Aquí hay que poner algo Eso está claro Ostras Estoy escuchando un bebé No sé si es del juego O si es fuera en la calle Sinceramente Ostras Esto da un poco De cable Sí, creo que es en el videojuego Ok Vale Vale Buen rap Qué mal rollete Y una manivela Claro Es la que hay que poner aquí Píllame esta Crack Recoger Vale Ya tenemos la manivela Algo más por aquí Yo leo eso Y me cago encima Así te lo digo Y se escucha un bebé Oye Ese libro se puede pillar No, ¿verdad? Dale Dale vueltas Vale Vale Definitivamente El sonido Ese Del juego Ah, bueno Vamos a ver algo Super turbio Aquí Eso es una horca Eso no es para Darse un masaje En la espalda Ni nada Va a proceder A la suicidación Qué mal rollo Vale Ostras Igual aquí nos pueden pillar Y nos van a hacer cosas raras Aquí, ¿qué hago? Ah, vamos a ir amontonando Un montón de libros Para poder hacer aquí una escalerita Puede ser, ¿no? Sí, pirarnos por la ventana Algún libro más Este de aquí es obvio Yo creo que así Ya debería valer Otro más Raro sería Que no me pillen Por estar haciendo Geo Aquí no hay algún Pergamino raro Único y especial Que me sirva No Vale, ya hemos puesto Todos los libros En principio Vamos a investigar La puerta Suficiente Y ahora hacemos Alehop Y Alehop Y nos piramos de aquí No, no, no No, no, no Estaba delante de él No, no, no Bueno, bueno, bueno Me cago Me cago encima Hombre, no está haciendo mucho Por evitar Lo que pasa en la casa ¿No? Nos estamos yendo Habrá que entrar en la casa Supongo Pero ¿por dónde? Nos hemos tirado aquí Claro, por esta puerta No puedo hacer más nada Por aquí tampoco Pues nada Habrá que pirarse Pero si te piran No estás ayudando Al otro niño No hay forma De entrar en la casa Pues nada Vamos a hacer la del valiente Y nos vamos a pirar Así de duro Claro, pero el tamaño Del niño Yo creo que va variando Dependiendo la parte Del juego, ¿no? O sea, al principio Teníamos el tamaño De una caja de cerillas Más o menos Incluso menos Y Si hay un montón De Tumbas aquí Incluso la de Michael Jackson Pero ¿y qué le hago? A ver por aquí Es que no hay otra salida Vale, hay un caminito De madera por aquí Ahí había un salto Claro, hay que usar la luz De vez en cuando Si no, no ves una mierda A ver, chequeate esta Esto mucho Lo estoy empujando Para acá Pero no Tengo yo claro De si sea Lo correcto O que le eches Pero ahora ¿Para dónde? ¿Para acá? Me fío, no No, no hay que fiarse nunca A ver ¿Cómo llevamos esto? Vale Llevamos media hora Así que Hacemos este puzzlecillo Y poco más ¿Veis? Siempre se nos va de madre Los episodios Por lo que sea Vale, salta Esto molaría Hacerlo con la Con la Esta en la mano Vale ¿Para dónde sería? Para la derecha Ya hemos dicho Que no Para acá Sí Y este camino Nos va a llevar A la casa Eh, que me hundo Su vieja No veo No veo Vale, es por aquí Si hay caminos ocultos No los veo Yo lo siento mucho Vale Otra tirolina Eh, han cambiado A esta tía de sitio Esto lo estoy haciendo Porque me cago encima No por otra cosa Vale, ahora guato Hay que tirarle cosas Vale, pues toma Hay que liberarla Lo normal Lo que querría Todo el mundo Bueno Liberarla Entre comillas Vale, pilla esto Niño Bueno, se ha puesto En modo God of War Cuando te van a asaltar Los hermanitos ¿Qué más hay que hacer? Sí Es igual Que cuando te van a atacar No me acuerdo Del nombre Morby No sé quién Sal del agua Y ahora No entiendo nada Pero Ahí está Vamos, hombre Your face Habría que ir moviendo Esto Digo yo O vamos a estar Repeliendo al bicho este Todo el rato O sea ¿Qué hay que hacer? Toma, hombre Ya está Vale, vale Ya podemos continuar Avanza, niño Ha estado bien Esto no sé cómo se hacía Era dándole a los gatillos Pero no sé si a la vez O manteniéndolo Para un poquito más Un poquito más Y ya llegamos a la orilla En la cual A ver, suelta esto En la cual podemos utilizar El poder de Rouse En Shadows of Rouse Igual esto los deja ciegos Pero bueno Después de este caminito Dejaremos Tremendo episodio Esto ya lo hemos vivido Tremendo flashback Lo que aquí no va a estar Es el gigantillo este Oh, fijaros la bruja Le va a hacer cosas al bebé Pero bueno Chan, chan, chan Vale, tenemos Caminito por la izquierda Y caminito por la casita La casita No voy a poder entrar Como es obvio Así que habrá que dar Un buen rodeo Pero bueno Ese rodeo Ya lo daremos En el siguiente episodio Yo lo voy a dejar por aquí Espero que os haya molado Si es así Pues únete al canal Déjate un like Comparte Etc Así que hasta la próxima Cracks ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!